La luz es un derecho, no un privilegio. Ya hay que actuar, porque qué desgracia humana tiene que pasar para que aquí se actúe. Esto no se puede permitir más porque ya llevamos más de 10 años sin luz. Es verdad que las competencias en este tema las tiene principalmente Endesa, la Junta de Andalucía y el Gobierno, pero todos tenemos que achuchar en la misma dirección y el alcalde es el alcalde de todos los granadinos, pero aquí está apoyando y eso es un gesto positivo. Yo, por ejemplo, yo no vivo por aquí, pero he venido aquí a apoyar, porque hemos pensado que está bien venir aquí a apoyar porque es bastante injusto que haya una gente que pueda tener acceso a la luz y otra gente que no. Es Endesa y es lo que decimos, Endesa culpable y gobierno responsable de la situación en la que están viviendo estas familias. Es una situación de verdad que yo no comprendo cómo no se han echado a la calle ya toda la gente y no estamos todos en la calle. Y que Endesa cumpla con su obligación. Es que si tú estás pagando la luz, tú tienes un contrato de luz, tienen que hacerse responsables de ese contrato de luz. Y hay más con la subida que le han pegado a la luz. Que encima de todo hay familias que tienen que decidir entre comer o pagar el recibo de la luz. Y encima de que pagamos el recibo de la luz no tenemos luz. Entonces, ¿hasta dónde llega la impunidad de Endesa? Yo no lo entiendo. Y mete la cuña más o menos para justificar que esta situación está normalizada por culpa de la marihuana. Hombre, después de 13 años aquí sufriendo los cortes, que salgan con esa salida. ¡Agua, luz, paz, derecho universal! ¡Sin luz no hay salud! ¡Sin luz no hay salud! ¡Sin luz no hay salud! ¡Sin luz no hay salud!